Estamos, ya llegamos para ti, nuestra meta es hacerte feliz No lo dudes más si ven con nosotros y juntos vamos a descubrir Que la amistad no tiene final, que nada nos va a separar Porque siempre es bueno tener un amigo en quien confiar Amigos para siempre, amigos de corazón Amigos inseparables, unidos por el amor Amigos para siempre, amigos de corazón Amigos inseparables, unidos por el amor Estamos, ya llegamos para ti, nuestra meta es hacerte feliz No lo dudes más si ven con nosotros y juntos vamos a descubrir Que la amistad no tiene final, que nada nos va a separar Porque siempre es bueno tener un amigo en quien confiar Amigos veo esta noche, venga, aplaudan Amigos para siempre, amigos de corazón Amigos inseparables, unidos por el amor Amigos para siempre, amigos de corazón Amigos inseparables, unidos por el amor ¡Manos arriba, conmigo, conmigo, conmigo! Amigos sin las chisteas y no te sientes mal Amigos para festejar Amigos compartiendo algo muy especial Amigos y decir la verdad Amigos para siempre Amigos para siempre Eres tú y tú detrás.